Para muchos la diabetes es una enfermedad más. Para los especialistas es un tema preocupante porque ha venido en aumento en los últimos años y es una amenaza a muerte para los que la padecen. Si hablamos de edades entre 20 a 75 años y somos una población de 7 millones, el promedio sería 500 mil personas con diabetes en el país. Aproximadamente entre el 3 y 4% de todos los pacientes diabéticos son tipo 1, son niños. Según los expertos, el 90% de la población está expuesta a la diabetes tipo 2, la cual implica un problema para el Estado. Eso es preocupante porque ningún gobierno va a poder mantener una avalancha como esta en diabetes. Para dar un respiro a esta situación, presentaron un nuevo tratamiento para combatir este padecimiento. A partir de esta semana, a disposición de la comunidad médica para el tratamiento de sus pacientes, TUYEO, la nueva generación de insulina glargina, van a tener menos riesgo de tener los bajones de azúcar, o sea, las hipoglicemias. De tal manera que los pacientes cuando sean tratados con esta insulina, no van a tener miedo de que se les va a bajar la glucosa. Según el reporte, en 1999, el porcentaje de casos de personas con diabetes en el país era de un 7%. Para el 2003, aumentó a un 9% y para el 2017, ya se registra un 12% de incremento. Para evitar el aumento de personas con diabetes en el país, los doctores recomiendan comer sano, hacer ejercicio y mantenerse en constantes chequeos médicos. Carlos Lima, Telenoticias, 21.